Música Atado en el pecar, hundido en la maldad, orgullo y egoísmo hay en mí. Y en esta condición, Jesús en compasión vino a salvarme. Siguió la voluntad del Padre en santidad, cumpliendo cada profecía aquí. Y humilde fue a la cruz, dejando gloria en los parás al marcos. La más grandiosa historia dicha es la de Cristo, del cielo bajo a salvar al pecador. De tal manera el Padre amó, sacrificó a su Hijo en mi plantar. Y así su gracia ya, el Hijo dio su vida y a la toma fue. No importa el precio a pagar. La muerte ya venció, la muerte ya venció, la muerte ya venció. La más grandiosa historia dicha es la de Cristo, del cielo bajo a salvar al pecador. De tal manera el Padre amó, sacrificó a su Hijo en mi lugar. Y así su gracia ya. De tal manera el Padre amó, sacrificó a su Hijo en mi lugar. La más grandiosa historia dicha es la de Cristo. ¡Gracias!